El día de hoy, en el episodio 154 de Cinematógrafo 04, le voy a platicar de mi nuevo libro, Expresiones del cine nacional mexicano, que ya se encuentra a la venta en la plataforma de Amazon, donde se puede localizar en formato Kindle y también impreso. Escuchemos un poco. Cinematógrafo 04 Cada texto periodístico es un legado, cada charla pública es una herencia y cada libro que se puede ofrecer a los lectores brinda un poquito de lo que hemos aprendido. Colectivizar el conocimiento es siempre necesario y uno de los objetivos de escribir es ese. Justamente hoy le quiero hablar de mi nuevo libro sobre séptimo arte que denominamos Expresiones del Cine Nacional Mexicano. En esta esquina, el santo y cavernario. Bueno, ya no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos. ¿Cómo que vámonos? Si no ha pasado nada. ¿Y qué quieres que pase? Algo que apareciera un fantasma, un espanto, algo. Poqueta, señora. Dejate de cuentos y vámonos. Se trata de un compendio de ensayos reportajes sobre el cine mexicano que abordan temáticas diversas e indagan personajes representativos de nuestra cinematografía. En el manuscrito se puede encontrar información de carácter lúdico y recreativo, pero apoyado en datos relevantes y en absoluto comprobables, cuya metodología está basada en una necesaria rigurosidad científica. Con este referente, considero al cine mexicano como una beta inagotable de investigación, no solo cuando se habla de aspectos técnicos e histriónicos de los filmes, también en los vínculos de los temas y personajes que tienen con la realidad social y con la cultura en términos generales. Por ello, en este sumario de textos periodísticos he puesto especial énfasis en los trascendidos del cine nacional, es decir, aquellos temas referentes al séptimo arte mexicano que son materia de conversación y debate popular, para confirmar o refutar lo que se dice de ellos. Calimán no podrá escapar esta noche. He vuelto a la vida. Calimán está aún dentro de mis dominios y yo me encargaré de él. Todo mi poder se desencadenará sobre ellos. Se arrepentirán mil veces de haberme desafiado. Esta noche de luna llena. Como en mis anteriores libros, este manuscrito vincula al cine con la cultura popular mexicana, y de ahí parte para contar algunas historias que van del documentalismo revolucionario a las novelas mexicanas que llegaron al cine de la mano de sus protagonistas y realizadores. El cine mexicano exploró géneros que parecían no tener cabida por acá, sin embargo, fueron exitosos y hoy en día dan tela de donde cortar, como el de espías a la mexicana o el de ciencia ficción, de los cuales hago un repaso en el contenido. La comedia y los cómicos mexicanos, tan destacados en todo el mundo, también integran este compendio, junto con las tiras cómicas mexicanas que por cierto no son exclusivas del cine hollywoodense. Estos temas y muchos más, concentran el contenido de este manuscrito que se encuentra a la venta en formato ebook kindle y libro en tapa blanda, en la plataforma de Amazon, el cual invito a revisar para su gozosa lectura. Así que lo invito a seguirme en su aplicación de podcast favorita y a darle like o cualquier comentario en la aplicación que esté utilizando. Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbame al correo electrónico trejohector arroba gmail o sígame en mis redes sociales cinematógrafo 04 en twitter y facebook o trejohector en spotify. Muchas gracias. Gracias.